Solo léelo y ya está. Hoy, a pedido de nadie, Wanda Visión. Capítulo 3. Todo comienza con el embarazo de Wanda, el cual avanza cada minuto, por lo que Visión se pone a investigar y llama a un doctor. Este lo ve y le dice que todo está normal, así que el doctor se va. A todo esto, Visión sale y ve que su vecino actúa de forma rara al estar cortando el cerco. Luego, este entra y le dice a Wanda que algo no anda bien, pero Wanda rebobina nuevamente el tiempo y hace que Visión no diga esto. Luego, el embarazo sigue creciendo y pasan cosas raras. Se mueven objetos de la casa y en un momento empieza a llover adentro, por lo que Visión va a ver al doctor de nuevo. En eso, llega Geraldine a visitar a Wanda. Esta no quiere que vea su embarazo, pero al final lo descubre. En lo que Visión va a ver al doctor, el bebé ya nace, pero no se trataba de un solo bebé, sino de gemelos. Hay quienes nombran como Tommy y Billy. Luego Visión vuelve a dejar al doctor. El doctor le dice a Visión que es imposible escapar de este pequeño pueblo y Visión queda pensando. Mientras tanto, Geraldine y Wanda se quedan solas hablando y Wanda le dice que tenía un gemelo que se llamaba Pietro, por lo que Geraldine le dice que sabe quién es y que Ultron lo mató. Al escuchar esto, Wanda expulsa a Geraldine de su realidad, que al parecer tiene forma de domo. Luego, Geraldine, quien en realidad es Monica Rambeau, la niña que apareció en Capital de Marvel, al parecer se encuentra trabajando para Sword o al menos les está ayudando. Luego Visión, pero antes de entrar, ve a Agnes y a su otro vecino. Y estos le dicen que Geraldine vino de la nada al pueblo, que no tiene esposo, no tiene familia, no tiene nada. Y que debería fijarse en eso. Además de que Herr quería decirle a Visión lo que realmente estaba pasando, pero Agnes lo interrumpe. Luego Visión entra a la casa y pregunta por Geraldine, pero Wanda le dice que ya se fue. Otras cosas que también se ven son una publicidad de Hydra, cuya presentación casualmente tiene la forma de un jabón con forma de Tristractor y también vemos a una cigüeña a la cual Wanda no podía desaparecer, por lo que se presume que se trata de algún tipo de entidad. Vayan a seguirme en mis redes sociales y activen la campanita para ser los primeros en ver los videos. Gracias por ver el resumen y esperen más videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.